¿Qué tal? Estoy jugando mucho Atrox y me están jugando mucho Atrox y estoy hasta los huevos de este campeón. Cambia de champion Toplaners, por favor. Cambiemos de champion. Y nada, pues bueno, vamos con Yone. Matches favorables para nosotros. Juraría que no he jugado... Déjame echar un ojo a mi memoria que es bastante mala. Pero juraría que no he jugado Yone desde que desapareció el compás letal, ¿no? El letal tempo que le hacía un bicharraco en Toplane. Y a mí me parecía lo más OP que había. Ahora ya se ha relajado bastante el campeón. Pero bueno, vamos a ver en qué estado de forma está. Vamos a ver qué tal con la build que vamos a hacer. Que va a ser hoja del rey con arco escudo. Y bueno, iremos inventando, iremos inventando. No debería comerme esa Q de primeras. Eso puede usearnos ya para la línea. Aquí ha cometido un error porque yo ya sé que este tío no tiene el CD de la Q. Porque yo también juego Atrox bastante. Cancelo un auto. Cancelo auto a otro. Eso es lo que queríamos. Trayar flash por flash. Creo que lo pude haber jugado mucho mejor. Ya saben que no soy un experto jugador de Yone. Pero yo esto te lo firmaba, ¿verdad? Yo esto te lo firmaba. Estoy casi seguro. Porque sobre el papel yo soy el que tiene... Oye, saco un malo. La presión en esta botlane. Lo que pasa es que un gankeo del jungla nivel 2. Pues me parece un poco... Un poco coñita, ¿no? Esto ya... Si le puedo dar la kill a Nidalee, se la doy a ella. La típica Nidalee nivel 2 que viene a top lane. My bad, supongo. Tendré que mejorar, chicos. La Nidalee está invadiendo. Pero es que a este tío no le quiero dar... El crash y oírme. Bueno, Nidalee troleado. Perfecto. Eso, eso. Espira el canon, gilipollas. Joder, tío. No le doy una Q. Es que si no... Se la mangaba parda a este tío. Muy bien. Vamos a jarpulsear esto y nos vamos a ir. Estoy jugando muy mal mecánicamente a nivel de farmeo, ¿sabéis? Va a tpear. Mi colega. Vamos a vaquear nosotros también. Muy poquito farmeo. Deberíamos centrarnos algo más en eso. Me parece acojonante que su jungla con una Nidalee venga nivel 2 a top. Son cosas con las que uno tiene que vivir, pero... Guau. Guau, 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 guau. Espero que no llegue a ser determinante para la línea. De momento le ha salvado muchísimo a Atrox todo el early game. Porque sobre el papel, siempre teórico, yo le gano a Atrox. No tenía ya flash. Le iba a estar autosigando. Le iba a sacar teraporte de ventaja. Le iba a congelar. Bueno, pues ya sabéis lo que me gusta jugar a mí, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser. Vamos a improvisar otra jugada nueva. Lo que pasa es que el tío ahora ha pillado bastante AD. Voy a ponerme un palo por el que dirán. Voy a ponerme un palo por el que dirán. Muy bien Tío quiere seguir congelando el animal Y no mucho ego este Atrox Este piris de aquí es de ego Tengo a mi jungla arriba también Mira esto Mira esto Bueno, 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 bueno Tu jungla es tuerto Y el suyo va a vivir en mi línea Atrox puede congelar waves que no le tocan Porque mi nocturne pues cuando nació Le tocaron cromosomas repetidos Que desafortunado La verdad que estoy bastante molesto Porque la peña que es tan mala y que juega así Le sale bien y se piensa que están haciendo bien las cosas Pero bueno que es lo que hay Si no puedo ganarte en fase de líneas te voy a ganar luego Y aunque yo no esté jugando a mi mejor nivel No está siendo Atrox el problema El problema está siendo, bueno, pues Me toca los huevos, eh Me toca los huevos por si no se han notado También porque ya llevo un par de vídeos Arrastras y ya el mental me va vermando Pero me toca los huevos Van a hacer que al final Me tenga que callar un mes Y le tenga que explicar a este friki de los cojones Cómo se juega Pero no nos pega el auto potenciado Porque no nos pega el auto potenciado Venga, gilipollas Graseadito y tranquilito, ¿vale? Que ahora voy a pillar yo plantita Que tengo prío Porque te sigo sacando la prío Con toda tu ayuda Y ahora vamos a ver cómo juegas esto, chavalito Porque tiene que estar tu junga detrás, ¿eh? Si no estás jodido Venga, ven Mira dónde está su junglita, mira Mira dónde está su junglita, ¿eh? Que tienes que crasear, campeón Claro Venga, tiene que crasear el niño, ¿verdad? Voy a congelar, hombre No me sale a mí de los cojones ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Sigues? Venga, tu puta casa No me cubres la lanza, ¿no? Hijo puta No me cubres la lanza, ¿no? Que te la estoy baiteando como quieras Venga, ¿eh? Me te hagan que hará a tu puta madre, a lo mejor ¡Friki! Venga, vamos para el round 2, Atrox Venga, vamos para el round 2, crack Tuviste suerte de que fallas algo, macho Venga Siempre lo he dicho No soy un jugador muy mecánico Pero vamos a ver Si me tocas los huevos Pues obviamente también te puedo esplayar Opla, quita palmena No es que fallas algo, macho No es que fallas algo, macho Ahora Ahora Y ahora este palmena, mira Zuki, otra plaquita para mí Otra plaquita para mí, chavalito Tranquilo, que ahora vaqueo De hecho no voy a vaquear, ¿eh? No tiene flash Bueno, reportame Reportame Reportame, 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 reportame Antes he dicho que te sabrán cromosomas, pero a mí también Reportame, reportame, soy un miserable He fallado una cuta a un teado, a un tío O sea, reportame y ya está Quedamos en paz, soy un bot, soy un bot y soy malísimo Lo reconozco y no me escondo No va a venir ni alí, ¿eh? Pero me da igual A ver, antes que está un toque Venga, anda Esa día de gente, tío, de verdad El duodinámico Dragón para nosotros Os pensaréis que me voy a vaquear Pero me quedan 30 segundos Así que me voy a quedar en línea ya En función de lo que quiera hacer este tío con la wave Que va a ser hardpusear, ¿no? Bueno, pues vamos a jugar un poquito playear A ver qué no me debe No, tal vez no hace ni falta No, no, vamos a hacer bien las cosas Voy a vaquear, voy a perder un melee Aunque Nidalee está abajo Ya lo vi tarde Fíjate, no he perdido nada Tengo un hitler entero Tengo una hoja del rey entera, ¿eh, chaval? Digo, antes de que te tires a por mí A intentarme matar Para que sepas contra quién te vas a pegar Que lo sepas Nidalee abajo Se te acabó el tallo En cuanto he visto Nidalee abajo Se te acabó el tallo, chavalito Bueno, pues nada Supongo que como siempre Os ha sentado de puta madre Me habéis cabreado Y es lo peor que puedes hacer Primera torre Te vas a loquileado Te saco farmeo Te voy a empezar a tocar el tier 2 Que te den por el culo Te lo mereces Bueno Buena suerte ¿Eh, chaval? Por cierto Acabo de ver a Nidalee abajo ¿Sabes lo que significa eso, no, Atrox? Va, que sí que lo sabes ¿Eh? Entonces... Y ya está listo. A ver, supongo que el Nocturne va a hacer focus al tío que no tiene flash. Está bien, pero está bien, igual, ¿eh? Ya está de puta madre. Tenía 3k de oro. Tenía que haberme quedado mucho antes. Tengo que irme entero. No me he entendido con el Nocturne, una pena. Yo quería turnear en Aatrox. Él quiso turnear en Nidalee. En mi humilde opinión, en Aatrox siempre. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Me gustaría que este tío ahora no pillara kills de gratis por el mapa. Sería lo suyo, vamos. Vale, buenísima. Buen apoyo en mi botlane. Ojo nudo el Jhin. Un pedazo de su... Bueno, pues nada. Vale, pues ya que el Jhin me ha troleado, le voy a trolear. Yo a él le voy a quitar la bovince media. Vale, que espabile. Venga, ¿eh? Que cunda. Tenemos un back teleport. Hay que encender aquí medio. Ven, ven aquí, vamos. Ven aquí, Nocturne. Vamos a ganar esto. Muy fácil baitear esta gente. What the fuck? Torreta de medio. Calle lateral para nosotros. Aseguramos zona de dragón. ¡Oye! Mi cadena es espectacular. Me la pela. Me han cabreado. Sigo cabreado. Estoy muy cabreado. Así lo quisieron. El equipo enemigo. Ah, ¿de verdad mi support va a hacer esto? Wow. Qué guay, tío. Quiero poner a Atrox en la misma calle lateral que yo. No, Atrox está en medio haciendo el gamba. Voy a seguir jugando a Scylid. No me pueden contestar. No me gana nadie. No me gana nadie. A mimir. A mimir, artistas. Vamos a baquear. Tenemos... Vamos a hacer estos golems. Y tenemos nuestro fil infinito. Perdón, chicos. Estoy muy callado esta partida. Me he negado a perderla. Esto ya va... Va mucho más allá de un vídeo, ¿vale? Va muchísimo más allá de un vídeo. Esto es algo ya personal. Estoy focus. ¿Vale? Me la pela. Voy a jugar a fedearme un montón. Voy a jugar a carrilear. Y voy a jugar como si fuera una partida súper importante para mí, ¿vale? Un arranquece la vaina o algo así. Por eso no estoy intentando pillar kills. No estoy pillando plays agresivas. Estoy jugando con cabeza, tal. Ey, pero no pasa nada. Minali tuvo que gankear toplane 43 veces. Vamos, dos drakes, seis groups. Excelente. Ah, acabamos de power spiquear, por cierto. Ahora ya no es ni divertido. Ya te lo digo yo. Venga. Que vaya bien. Lo siento, amigos. Bienvenidos a Light Game. Se acaba la tontería. Todo bien. Esto debería ser Nashor, pero... Ok, ultio fuera y ya está. ¡Ey! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Esto tiene que ser Nashor, equipo. Noctur. Por esto la gente en el o bajo en su velo. Esta partida está ganada. Esto os lo recomiendo mucho que lo hagáis en el o bajo. Empezad a golpear al Nashor. Y ya empezad a golpearlo. Y no una sola vez, sino sed constante, sed pesados. Porque si no, vuestro equipo va a sudar. Tiene que ser un Nashor muy claro también, ¿no? Pero... No van a venir si lo hacéis una vez. Son muy desorganizados y no tienen idea de lo importante que es esto. Entonces... Asegúrate el Nashor. Y supongo que se han rendido porque estoy ultiado al aire. Pues está zumbado perdido. No lo sé. Vale, el Kenen es adicto a las copitas. Hankeame 40 veces. Hankeame 40 veces. Que tu top es nivel 14. Gilipollas. Objetivo neutral siempre, ¿vale? Me refería al Krav no al dragón, pero también sale dragón. Así que más mejor. Esto no es lo óptimo, ¿vale? Aquí no estamos jugando un buen Nashor. Pero como ya hemos visto que no querían jugar el Nashor esta gente. Vamos a acelerar un poquito las cosas. Vamos a hacer ya el dragón. Voy a baquear. Voy a abrir por top. La magia de la edición me permite cortar una cosa u otra. Deberíamos estar preparando la wave de top. No voy a hacerlo. Me parece que ya perderíamos mucho tiempo de Nashor. Llevamos casi la mitad. Vamos a hacer la clásica del low elo. Que va a ser... A pegarse de hostias. Metemos un engage. Aseguramos otro inhibidor. Y aquí ahora el Kennen tiene que hacer magia. Kennen tiene ultimate. Le cobran a mi chico. Vale. Le cobraban, pero ha salido bien. ¡Nidale! ¡Jódete, Nidale! Y al final ganamos. Campeame, campeame esta. Espero que les haya gustado. Un besito en el siempre sucio. Disculpenme, mi cabreo, pero es que soy un tryhard. Y nos vemos en el próximo.